De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los imanes del fumbachar Que yo prego que canto un hermano Que de tu tierra vive lejano Que en el recuerdo lo hace llorar En la canción que vive entonando En el dolor de tu propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te va En medio del alma Cuando tu no estas La tierra te empuja Tierra y sigal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tienes un reír Que en el tejido de los tambores Que no nos daña como tu voz Esa canción que sigue entonando La sangre dice que canto Con la fuerza del corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tu no estas La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra suspira Con la mente Mi tierra Nunca dormido Mi tierra La llevo dentro Mi tierra Voy con grito Mi tierra Y me recuerdo Mi tierra Corre mi sangre Mi tierra La llevo dentro Como tu amor Canto de mi tierra Diga y tanda Aunque esté lejos Yo lo siento ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sigue en los peones La melancolía Cada noche junto a la luna Se vuelve Y me recuerdo Y me recuerdo Que en la calle En mi pueblo Tiene un peito Tiene un peito Mi tierra Mi tierra La tierra me duele La tierra te da En medio del alma Cuando tu no estas La tierra te empuja De raíz y plaza La tierra suspira Y no te ve más Y cómo se siente La tierra te la La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja Gracias.